Y bueno bueno chicos y chicas empezamos una partita de forma de rollo, ahorita vamos a ganarla supongo Vamos a ver que tal nos va, a ver si ganamos Aún no he ganado, bueno aún no he ganado en esta temporada la verdad, pero pues pasas nada, así es la vida Siguiente cual, que se pueden suscribirme a mi canal totalmente gratis, activar la campanita para que nos identifique todos los videos que subiré diariamente Así es el feriado y todo lo que sea Y también pueden competir con todos mis amigos y amigas para que así seamos muchas más personas en el canal Se veía mucha ayuda Uy, opa, ya, bueno Está, por quitarme, si es por quitarme, me dañé esto a mí Así que si me notan un poco, un poco bajoneados porque, bueno, te repito que estoy un poco enfermando esto Entonces estoy un poquito mal Pero así es decir la vida, bueno bueno, acá va acá y acá es el otro Está señal del suelo Tengo el suelo, el pejadagarto Tengo el suelo Bueno, acá va esta Esta más Te juro que le viene al suelo Ah, por aquí Aquí estás Ahí va, arriba Ahí va, ahí va Ahí va, la toalla, bien loco ¿Cuánto? Uy, me llevo, pati Así voy a irme Tengo una escopeta de No, 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 no necesito Hola Hola, amigos Les he dado cuenta que la zona está en la Gabor, ¿no? Tengo dos botiquines, bacano Ah, no necesito botiquines Aquí está uno Ahí Otra vez me llevo ¿Qué necesitas, brother? Escopeta No tengo más loco ¿Qué? No voy a reconstruir aquí Ya Lo menos que la zona está lejos No tengo una escopeta Le di todas a mi Lo bueno, que se ve malo con la escopeta Así que no voy a usarle tanto Supongo Si vieron al principio No, no usé tan rara la escopeta Uy, dorado Dame algo bonito Una P90 Joder Tampo leo esto Tengo que dejar esto Y llevo esto Ya ¿Por qué disparaste a mano? Wow Bueno Dejé a Franco Dejé a una Bueno, me dispecí unita nomás No pasa nada Vamos a ver Me arruiné con ustedes Estoy aquí Bueno, ok Negritas por acá Negritas Vamos a ver Vamos a ver Vamos para acá Carro, 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 carro El carro va a ser full No sé, no es tontera Qué asco de vaina Justo es Qué tan lejos De la zona tan lejos Max Está creo pelear No sé, Max Vamos aquí Acá Ya te lanzo Cojera, ese botiquín Broder No cogiste Qué tarado Entonces ¿Por qué te lanzo? Mira, tú Un mal panda Sigue, sí Llego así Sin botiquín Al parecer Vamos Vamos, vamos Sí, sí Llego así Llego El man que nos coge Aguete aquí Estamos Estamos en el mundo Esta partida Está complicada De ganar 31 29 Sí, sí Llego así Llego Él no llega Bueno, se ve por ahí Sí, aquí es bobo Le hago un sabotequín Para que coja Es bobo, es bobo Mi equipo es bobo Ya Lo construyo Terminaste con las últimas Aquí no se pica Aquí no se pica Vale, escopeta Uy, otra vez Llegas No, no llegas Tomiji Tengo que cortar Tengo que cortar Todo esto No, no, no No se puede cortar Está complicado Bueno, está bajando Mi perrito Está bajando Siendo brother Puedo bajar No, no, no Vendas No, no Vendas No, no Tengo que cuidar Mi gente Yo voy a ir por acá Se encuentro Mujete Quintelanzo Esto va a ser Iman Llego Llego Con las justas Tiene que correr Loco No, no parar Tienes que apagar Voy a ver aquí, voy a ver aquí, aquí no hay nada, no, pero para necesitar balas, por aquí, nada, por aquí supongo que no hay nadie porque todos se debieron correr ya, todos debieron correr. Supongo yo, cojo uno de estos, ahora que te busco al, por aquí, vamos esto, ya, y esto. No tengo ni materiales ni nada tenemos, lo siento brother, estamos complicados, estamos complicados, no tengo minis, por si que no tengas minis ya no voy a lanzar el ojo. F brother, F por mi pana, Max. Me agarra, me agarra y hay gente a la derecha, pilas. Vamos, 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 que no me agarra la zona, que no me tope ni nada, nada, o sea, no quiero que me tope. Aquí está abierto. O sea, mala partida, brother. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y si me fue el Inter? ¡No jodas! Se me cayó. Se me cayó la conexión. Se me cayó la conexión, ¿o qué? Estoy buggeado. Se me cayó la conexión, estoy buggeado. Estoy buggeado. No sé qué pasa. No sé ni dónde está. Se me buggeó por el carro asqueroso. El carro se me buggeó feísimo. ¡Qué asco! ¿Qué pasó? Ah, no, la conexión, la conexión. Conexión, la conexión, la conexión. Se me cayó. ¿Por qué se me cayó la conexión? Estaba bien. Para acá. Para acá. No, no, por ahí no, por ahí no pasarás. Pasa por acá. No sé, pasa por acá, pasa por acá, loco. La conexión se me fue. Qué tristeza. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dos? Ya se llevaron, no, por favor. No, no, no. Sí, me droga. Aquí está. Este droga es nuestro. Este droga es nuestro. Ay, no lo quito. Ya, pues se puede caer el radio. No, no, no. 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 No, 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 no. Oguera, 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 oguera. Qué bonito. Qué bonito, qué hermoso. Cúrame, cúrame, cúrame todo. Tengo que subir ahí. Tengo cargado, sí, no. Tengo cargado, sí, no. Consigue materiales, lo bueno Consigue materiales, lo bueno Consigue materiales, lo bueno Consigue materiales, lo bueno